Señoras y señores, vamos a presentar a continuación a un libro que está destinado a causar una enorme polémica. ¿Por qué? Porque hay nombres y apellidos, hay estudios técnicos. El libro se llama El Último Vuelo de Fossett y es un estudio muy exhaustivo, muy técnico y con acusaciones muy graves, la verdad con acusaciones muy graves, realizado sobre este famoso vuelo de febrero del año 96, el trágico accidente de Arequipa del avión Fossett. Su autor está con nosotros, Víctor Girao Alatrista. El libro se presenta de la siguiente manera, perdón, ocho años de investigación contra la impunidad, El Último Vuelo de Fossett. Acá lo tenemos en la pantalla para las personas que nos están insintonizando el canal 6 de Televisión. El abogado especialista en Derecho Aeronáutico y piloto, además, Víctor Girao Alatrista. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, señor. Ocho años de investigación contra la impunidad. Tanto se necesita o tanto se ha necesitado para dar una versión alternativa, vamos a llamarle así, a lo que fue el estudio sobre el video del accidente. Vamos a recordar al público, en primer lugar, Víctor, cómo fue ese accidente, qué fue lo que ocurrió, porque ya la memoria es frágil, ¿no? Estamos tan llenos de noticias que nos olvidamos. Brevemente, por favor. Sí. El 29 de febrero de 1996, un avión de Fossett salió con destino a Arequipa y Tacna, iba a pernoctar en Tacna. Ese avión, desafortunadamente, cuatro millas antes de la pista de aterrizaje de Arequipa, se estrelló con una colina. Y el resultado de la investigación en esa época fue que el piloto había ascendido por debajo de los mínimos y se estrelló. Punto. Allí quedó el tema. Cosa que era verdad, es decir, el avión estaba más bajo de lo que debía. Es cierto. Pero había que ver las causas. La pregunta es, ¿por qué el avión estaba más bajo de lo que debía? ¿Por qué el piloto se quedó dormido? ¿Por qué tenía impericia? ¿O por qué, como sostiene Víctor en su libro, hubo causas absolutamente previsibles, como, por ejemplo, el peso que llevaba la aeronave en ese momento? Esto y más después de la pausa que tenemos a continuación. Hora exacta, hora satélite. Accidente de Fossett, escrito por Víctor Girado Latrista, el último vuelo de Fossett. ¿Por qué no subió lo suficiente el avión? Porque estaba más bajo de lo que debía haber estado al momento de aterrizar. Una falla cálculo, falla humana. ¿Cómo se analiza, doctor, las causas de un accidente? Es importante esto porque muchos pensamos que se trata simplemente de una especulación. No. ¿Hay elementos objetivos para analizar la causa de un accidente? Sí. La Organización de Aversión Civil... ¿Qué es el micrófono, por favor? La Organización de Aversión Civil Internacional, el organismo al cual el Perú está suscrito, tiene una serie de manuales para la investigación de un accidente aéreo. Es todo un procedimiento muy riguroso, muy estricto, que tiene que seguirse. Y no es como una investigación de un asesinato, un hurto, un horrorrobo. Es todo un procedimiento muy técnico, muy especializado. Entonces, quienes realizan las investigaciones deben haber tenido una capacitación en ese sentido. Y por ello es que el resultado de esta investigación la cuestiono y no puedo publicarla hasta ocho años después porque me faltaban algunos elementos probatorios, fehacientes, documentos o testimonios con los cuales cerrar el círculo, que yo sabía desde el primer momento, y así lo declaré cuando ocurrió en el año 96, cuáles eran las causas, porque volaban fósiles y sabía perfectamente cómo se estaba mal manejando, mal manejando. Pero no se podía probar. No lo podía probar. ¿Cuáles eran los malos manejos principales que usted ya detectaba desde su época? Bueno, en el año 92, o sea, cuatro años antes del accidente, la Organización Iberoamericana de Pilotos, en un congreso realizado en Madrid, acordó comunicar, como un acuerdo de la Asamblea, comunicar al gobierno peruano, a las autoridades peruanas, al ministro de Transportes, a FOSET, y a todas las autoridades, incluso al gobierno, al congreso, la decisión de declarar al Perú como un país que estaba violando las regulaciones aeronáuticas peruanas internacionales, perdón, y poniendo en riesgo la seguridad de los vuelos, especialmente en FOSET por la mala política administrativa, operacional, técnica, en la que se estaba, como se estaba llevando FOSET en aquella época. Estamos hablando del año 92, cuatro años después, y en ese acuerdo se dice precisamente que si se continuaba con esa política, se iba a realizar o a producir un accidente aeronáutico. ¿Pero puede esa organización ser tan específica con una compañía privada especial? Sí. ¿Con nombre y apellido? No con nombre y apellido, pero es una compañía en la que los pilotos, las asociaciones de pilotos de FOSET, habíamos denunciado, y los gremios de CINFOFOSET, habíamos denunciado a las autoridades peruanas que no nos hacían caso, y por ello es que nos vimos precisados a recurrir a organismos internacionales, de los cuales el Perú es suscriptor, y por eso es que ellos se pronuncian en ese sentido. No pueden decir que fulano o sutano va a ser el responsable de ese accidente, pero sí se puede advertir que si se continúan con esas prácticas ilícitas, irregulares, por lo menos en la parte operativa, se podría provocar un accidente aéreo, de fatales consecuencias, y así ocurrió cuatro años después. Y así es como hemos podido también aventurarnos a decir que en estos momentos, por ejemplo, en el Perú también podría ocurrir un accidente aéreo, si es que no se corrigen las actuales irregularidades que se están produciendo en Corpac, que son de conocimiento público, pero nadie toca el tema. Ni siquiera los propios trabajadores se atreven a decirlo, salvo que algunos dirigentes ya están advirtiendo con estas paralelizaciones que están haciendo en Corpac, de que si continúan así, sin repasar los equipos, se va a producir un accidente aéreo. Ya lo dijeron. Ahora, hay una tendencia a echarle la culpa a los pilotos cuando hay accidentes. Supongo que hay una diferencia entre la responsabilidad civil, penal, judicial, la indemnización, que corresponde a las víctimas, a los deudos, si es que la culpa es del piloto y la tripulación, o si la culpa es de la empresa por falta de mantenimiento, por sobrecarga del avión. Según la tesis suya, había 8.000 kilos de más en este vuelo, lo que explica los 500 pies de menos que tenía de altura en el momento del choque del accidente. ¿Puede explicarnos esto? ¿Cuál es la diferencia entre culpar al piloto y culpar a la empresa por negligencia? Sí, el tema es muy sencillo. Cuando se le echa la culpa al piloto, como en este caso, la aerolínea queda liberada de toda responsabilidad extra contractual. Es decir, los pasajeros, al momento de comprar su pasaje, están suscribiendo un contrato con la aerolínea para que lo transporte con seguridad de un lado a otro. Con un seguro, además. Así es, con un seguro, además. Ese seguro tiene un límite. Pero como se demuestre que el accidente ocurrió por negligencia, el dolo, entonces ese límite ya se puede rebasar mediante una acción judicial para una indemnización mucho mayor. Como ocurrió en el caso de pasajeros chilenos en este accidente que demandaron en Chile y obtuvieron sumas muy superiores a las de los demás. Más sobre este caso. El libro de Víctor Girado dice que se ha ocultado pruebas, se ha ocultado documentos. Él ha descubierto cómo, por qué y quién ocultó o quiénes han ocultado esos documentos. Hay además una transcripción de una conversación. Hay un audio, aquí hay un cassette de una conversación muy significativa. ¿Quiénes están detrás de esto, desde el punto de vista de Víctor Girado? Lo sabremos después de la pausa. El piloto Víctor Girado Alatrista. El último vuelo de Fossett. Ocho años de investigación contra la impunidad. ¿Qué documentos se ha ocultado? ¿Qué pruebas se ha ocultado? ¿Quiénes los han ocultado, doctor? Sí, pues son varios los documentos que se ocultaron. Entre ellos, el más importante es la hoja de peso y balance, en la cual consta exactamente la cantidad de peso con el que despegó de Lima. Pero más grave que ello es el ocultamiento y además haber falsificado los informes técnicos de vuelo. ¿Qué son los informes técnicos de vuelo? Antes de salir un vuelo, el piloto revisa lo que se conoce comúnmente como una bitácora. Ese es un libro que está con hojas impresas, numeradas correlativamente, en el que cada piloto está obligado a reportar las averías que durante su vuelo encontró. Para que antes del siguiente vuelo, el personal de mantenimiento subsane esas averías. O las difiera si es que no son graves. El manual del fabricante establece cuáles son las averías que deben repararse de inmediato antes de realizar un vuelo. Muy bien, este avión hacía tres meses que se le había realizado un overhaul. Un overhaul es una reparación mayor. Perfecto. Sin embargo, a pesar de que se le había realizado esa reparación mayor, el avión se le encuentra en informes técnicos anteriores al día reciente, que tenía llantas en lona, que le fallaban los DME. Los DME son medidores de distancia, equipos de medidores de distancia muy importantes para las aproximaciones y aterrizajes. Le fallaban los VOR, que son otros sistemas para ubicarse con relación al aeropuerto y a la pista. Le fallaban los horizontes artificiales. Le fallaban los radioaltímetros. Le fallaba de todo. Extrañamente, el día del accidente, el anterior vuelo, desaparece esa hoja y después aparece sin ningún reporte, como que ese avión ese día estaba en perfecto estado. Recién salió de fábrica. Y, además, detectamos que no coincidía la posición del logo, que el número no era correlativo. ¿Posición del logo? Del logotipo. Del logotipo. Así es. ¿En la hoja de papel? En el logotipo. Del logotipo de Fawcett, que los números no eran correlativos, que la firma de piloto era falsificada. Es decir, con todo eso se acredita, pues, que hubo la intención, es dolo, con la intención, de desaparecer la verdadera hoja en la que estaban todos los reportes de las averías y reemplazarla por una en la que ese avión, en la víspera o en el vuelo anterior al accidente, estaba en perfecto estado. ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo el señor Roberto Lig, acompañado del señor Mandrotti, quienes ordenaron a los dos despachadores de turno en ese día, para que pusieran todos los papeles en orden. ¿Se ha hablado con los despachadores? Sí, he hablado con ellos, pero lo niegan, por supuesto. Lo niegan, por supuesto. ¿Tienen los nombres de los despachadores, doctor? Sí, uno es el señor López, que ya falleció, y el otro el señor Suárez, que está trabajando actualmente como autoridad en aeronáutica civil, en esa época. Disculpe mi ignorancia, ¿cómo se pesa un avión? Es decir, ¿es solamente la suma de lo que se declara en las cargas y los pesos de los equipajes acompañados? ¿O hay algún tipo de balanza o sistema interno en el avión que permite ver con qué peso está despegando? Muy, muy buena su pregunta, se lo agradezco. Actualmente ya los aviones sí tienen un sistema para detectar el peso total con el que van a despegar. O sea, dentro del avión, como parte de su equipo. Sí, así es como parte de su equipo. Pero en esos tiempos se calculaba muy fácilmente. Si pesa el avión vacío, viene de fábrica, ya se sabe cuál es el peso del avión vacío. Sin combustible, sin pasajeros, sin nadie, solamente el avión. Luego a eso le sumamos la cantidad de combustible, sabemos cuánto pesa, cuánto combustible he puesto, cuánto pesa. Le sumamos la cantidad de pasajeros, tenemos un promedio por pasajero. Le sumamos la cantidad de carga que se está poniendo a bordo, que es pesada previamente. La cantidad de equipaje, que también es pesado. Y entonces la sumatoria de todo ello nos va a dar el peso total con el que ese avión va a despegar. Que no debe exceder el límite establecido por el fabricante para cada tipo de aeropuerto. En el Perú, como tenemos aeropuertos de altura, como son Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Arequipa. Entonces las fábricas de los aviones establecen cuáles son las limitaciones de pesos máximos de aterrizaje y de despegue en cada aeropuerto. Para terminar, doctor, autoridades de aeronáutica de la época, ¿están complicadas en esto? Están complicadas. Desafortunadamente no han sido denunciadas y todavía esperamos que a tiempo estamos sean incluidas en la investigación fiscal. que se tiene que reabrir por mandato de la ley peruana y también por los tratados internacionales. Tratados internacionales en los cuales Perú es suscriptor, establecen que una investigación de un accidente aéreo se puede reabrir en cualquier momento. Y en este caso del accidente, prescríbe a los 20 años, de acuerdo a la ley penal peruana. Y aquí estamos hablando de la época del poder judicial de Fujimori. Así es. Y usted tiene una sospecha al respecto. Y así es una sospecha porque en esos tiempos Montesino manejaba el poder judicial. ¿Se cree que él intervino en el tema, José? Han recurrido a él. ¿Tiene algún indicio, alguna prueba, algo? Todavía no tengo las pruebas, pero sí los indicios de que recurrieron a él al efecto de que este asunto se achevara y hay que manejarlo. Bueno, por supuesto, señores, el libro ya comienza a circular, ¿no es cierto, doctor? Sí, ya está en venda, señor. Y por supuesto, todas las personas aludidas o mencionadas durante esta secuencia por el doctor Víctor Girado, que tengan alguna relación con el tema de Fawcett, tienen por supuesto los micrófonos de nuestra radio abiertos, como es el estilo de RPP, para que hagan sus descargos, sus comentarios, expongan su punto de vista, etc. Muchas gracias, Víctor. A usted, señor Sancel. Muy amable. Señores, muchas gracias. Gracias.